¡Esto es lo que había! ¿Qué son? ¡Guisantes! ¡No queda nada! ¡Y los guisantes me encantan! ¡Me encantan! ¡Se van a meter en la calica! ¡Esto es lo mejor! ¡Guisantes! ¡Y hemos tenido guisantes bebés! ¡Oh, qué monada! ¡Mira a los niños que monada! ¡Y yo me la llevo a los caracos! ¡Y yo me la llevo a los caracos! ¡Y yo me la llevaba a casa! ¡Directamente! ¡Mira que está súper guisante! ¡Y a mí me la voy a dar conmigo! ¡Vamos a los caracos! ¡Vamos a Madrid! ¡Oliver ha roto todo esto! ¡Oliver ha roto esto! ¡Mira, yo me la dejante! ¡Los amigos! ¡Y mira! ¡Y mira! ¡Obedre y mira! ¡Eeeeh! ¡Gracias! Gracias.